En Bogotá se están reciclando cerca de 150 mil toneladas de plástico. Durante la cuarentena fue la única región de Colombia que no registró caídas en los procesos de reciclaje, mientras el país tuvo una reducción del 57%. La densidad de la población en la capital de la República la deja como la de mayor capacidad de reciclaje. Tiene 21 operadores, lo que significa el 42% de la participación en el país. Nos estimamos que anualmente se están reciclando alrededor de 150 mil toneladas de residuos post-consumo de plásticos, lo cual equivale a cerca del 25% del total. El cristal de color y el plástico rígido son los materiales que más se reciclan y entre los que tienen un menor nivel de reciclaje está el vidrio. Tenemos buenas expectativas, es un sector que viene creciendo bien, es un sector dinámico. Pero esperamos que en los próximos años incluso podamos duplicar ese valor y acercarnos al 50% de reciclaje en la ciudad, en el caso de los plásticos. En Colombia, en 2019 el consumo aparente de productos plásticos fue cercano a 1,4 millones de toneladas, con un reciclaje del 20%. Gracias por ver el video. Gracias.